Todo cuanto yo he visto, lo veréis también vosotros por vuestros propios ojos, a menos que la antigua noche haya sepultado luego su obra, en el fondo de los abismos de que brotan todos los prodigios. A fin empero de que lo sepáis, voy a decirlo en voz alta, cuando con paso solemne atravesaba el vestíbulo del regio Alcázar, pensando en mis nuevos deberes, me asombró el silencio que reinaba en sus desiertas galerías, no llegó a mi oído ni el rumor de los que van y vienen, ni tampoco se ofrecieron a mi vista obra ni trabajo alguno que hubiesen sido hechos recientemente, ninguna sirvienta, ninguna ama se me presentó de aquellas que con tanta benevolencia saludaban en otro tiempo a los forasteros, sin embargo, a medida que me iba acercando al hogar, fui descubriendo a una mujer muy alta, cubierta con un velo, que ante los restos tibios del fuego apagado, sentada en el suelo, estaba no dormida, sino sumida en profunda meditación.